¿Sani? ¿Sonia? ¿Qué tal el mate? ¿Qué tal el mate? Espectacular el de Sonia y Aután. Buena prueba de Sonia y Aután. El marcador siempre arriba Perú. Y vemos ahora una estupenda acción por parte de nuestras hijas que ponen el punto número 4. Nara, Natalia, Rosa, Huesen, 5 y 2. Celebre punto número 5 para Perú. Nara, Rosa, Sonia y Aután. Apresando el puño, Sonia y Aután. Este es el remate, miren la espectacularidad y el salto de Sonia y Aután, número 1 del equipo peruano. Gaby, Yulisa, Rosa, Sonia. Imparable el mate. Buena intención de Saita. Rosa, se acaba de Sonia y Aután. Imparable el mate de Sonia y Aután. Está el último grano. Sonia y Aután, una de las mejores jugadoras de este torneo, definitivamente debe estar dentro del suceso ideal del torneo de la estrella. Natalia, Sonia y Aután, imparable el mate de Sonia y Aután. Y el público que celebra. Vamos a salir de ese número 10. Rosca, Rosa, y hasta Sonia con todo, medio con todo. Sonia y Aután. Y Perú tiene 3. Margarita, Rosa, y hasta Sonia y Aután. Y al dispara ese mate. Lo mejor del partido, Luis Alberto, largamente Sonia. Natalia, Rosa, Sonia. Y ahí está Sonia y Aután. El número 1 de Perú. Y no puede comprender a Natal Rodríguez el mate de Sonia. Bien, Navía. Margarita, Rosa, Sonia. Imparable el mate de Sonia y Aután. Vamos, Sonia. Ahí más. Navi, Rosa, Sonia. Imparable el mate de Sonia y Aután. Participen en el mes. José Perú, 65 años, siendo la primera. El equipo peruano tiene ese. Margarita, Sonia Leocan, y el punto. CREDIMAS, la llave que le simplifica el manejo de su dinero. Navi, Rosa, Sonia, y ahí está. No le dan ventaja a las brasileñas. Margarita, Rosa, Sonia Leocan. Sonia Leocan. Recupera Balón Perú. Va Miriam Gallardo, la zurda. Ana Rodríguez. Natalia. Rosa. Sonia. Imparable el mate de Sonia Leocan. La número 1. Desconcertada Marcia Acuña. Un culero, un culero, un culero. Un culero, me mando a la rodilla un poco. Ah, ¿por qué no estás? Sí, sí, me he leído un poco el tercer partido. Rosa. Sonia Leocan. Sonia Leocan. Sonia Leocan. Variación, Ana. Regresa Miriam Gallardo, posición de ataque. Margarita. Rosa. Sonia Leocan. Rosa, una jugadora y el servicio para Perú. No le da tregua a Perú a las brasileñas. 10 a 1. Bien ahora, Gaby. Sonia Leocan con alma, vida y corazón. Y recupera servicio el equipo de Perú. Mucho rosa, están diciendo esto. El juego variado, varía bastante, más que antes. Rosa, sonia Leocan y ya está. Entre Leocan y punto para Perú. 05. Loop de la calidad a la excelencia. Irina Parkonshuk. Bien esa pelota. Con bastante fuerza tirada a las que no pudo controlar la Irina Parkonshuk. Muy bien, Sonia Leocan y el servicio recuperado por Perú. Ha sido muy difícil para el Perú. Segundo set. El tal balonazo enviada por la jugadora Leocan. Recupera el servicio el equipo bicolor. Sonia. ¿Qué tal? Balonazo de Sonia Leocan y la jugadora soviética no. Sonia Leocan y recoge el servicio Perú. María, este domingo a las 3 de la tarde. No solamente es una confrontación de fuerza física y técnica de Bólibos, sino que es una competición también de belleza. Presentando a la Unión Soviética realmente un ramillete. Así, con picarría, Sonia. Y punto Perú. Fuece para Perú o para la Unión Soviética. La cruzó ahí al fondo, Denis. Sonia Leocan le pega con todo. Uno de Perú. Levantó Rosa. Sonia Leocan, ¿qué tal mate? ¿Qué tal Sonia Leocan? La número uno en forma... Hacia atrás de esa pelota, Margarita. Sonia. Matando fuertemente, Sonia. Un poco forzada fue la levantada. Exactamente, lo hace con la zurda. Está parando. Javi, Sonia Leocan. La clava dentro en forma espectacular. Y recoge el servicio el equipo de Perú. Dos para Perú. Número seis, Tatiana Sidorenco. Allá va ella para matar. Va controlando muy bien Rosa. Sonia Leocan y punto para Perú que se va a ocho. Busca tu gloria en la refrescante sensación de color. Está parando al equipo de Perú. Gina al saque. Tatiana Sidorenco. Marina. Natalia. Sonia para matar. Dentro esta pelota. Y punto para Perú que va a catorce. Fabulosa realización de invierno. Veinte más veinte. Miriam. Miriam Gallardo. Sonia Leocan. No le alcanza nadie. Cambia ahora al otro sector sobre el izquierdo del campo. Debe hacer sensacional el servicio de Perú. Otra vez trató de colocarla. Sonia lo consigue. Punto para el equipo peruano. Nueve para Perú. Uno para China Nacionalista en el segundo set. Sobre Sonia. Seleva Sonia. Golpeando con gran fuerza. La Gaolin no puede controlar. Y la gran figura del partido a Sonia. Yaukan. Miriam levantando sobre Sonia. Seleva Sonia. Le rompió la mano otra vez allí con fuerza. Seleva Sonia. Sonia Leocan. Muy bien. Y el mate nuevamente. Punto peruano. Cinco para Perú. Está ganando Perú. Señoras y señores. El quinto es definitivo de este partido por el tercer lugar. Y ahí está el punto peruano de Sonia Leocan. Pelota para el stifenso. Para la liu. Recepción a Ana Cecilia. Yana Camelo para Sonia. Violento su mate abajo con gran precisión. Gaby. Levantada de Miriam para Sonia Otro balazo colocado por Sonia María hacia la izquierda para Sonia Yaukán Ataque de Perú Sonia Yaukán, violento, recupera servicio para Perú Entra ya rompiendo la resistencia, muy bien Sonia Para Sonia, Natalia Sonia nuevamente, y ahí está Como ella está ya cerro, recogiendo el lucho tercera Sonia Yaukán Arate, con la zurda Y ahí está, consiguiendo el servicio del equipo de Perú Zenaida, Roca García, Sonia Yaukán Bien el mate, servicio para Perú Vamos Perú Natalia, Rosa, Sonia Yaukán Ahí está, clarando esta pelota y recogiendo el servicio El equipo de Perú Valentina Oguienko, ahí está el director técnico Ese es Valentina Oguienko Y a este equipo peruano Estiéndose a punto Para los Juegos Olímpicos de Seúl 88 Un equipo peruano increíble como la Salman Allá va ingresando Sonia Y de arriba abajo En forma vertical Como la fía lucha fuentes en su mejores tiempo